Oigan, fíjense que recuerden que Gretel Valdés anunció su compromiso con su novio Leo. Y qué maravilla tener amigas como Silvia Navarro, quien no podía estar más feliz por la actriz, porque tiene pensado celebrarlo a lo grande. ¡Ay, qué bien! Gretel Valdés anunció mediante sus redes sociales su compromiso con Leo, su pareja desde hace nueve meses y el que mantuvo en total hermetismo. Es su gran amiga Silvia Navarro quien expresa su sentir. Sobre este mágico momento que está viviendo la feliz pareja. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, Gretel, muchas gracias. Me encanta que a Gretel le vaya bien, que a todos nos vaya bien, que seamos felices y que haya amor en nuestras vidas. Reveló si ya tuvo tiempo de felicitar a la actriz quien se encuentra actualmente de vacaciones en Japón. No le he mandado recado, pero ya la veré, ya la veré, me da mucho gusto. Sí, muy contenta. Finalmente, Silvia confesó si ya está lista para ser una de las damas de honor de este tan esperado en la cenupcial. No creo, tiene como 10 mil antes que yo, pero me da mucho gusto la felicidad de ellos. Bueno, pero puedes organizar la despedida, eso sí lo puedo hacer. Esas me encantan, seguro. Pero por supuesto con stripper, lo que pasa es que siempre te mandan al que le sobró. Muchas gracias, chicos, gracias. ¿Qué tal? Yo creo que las despedidas con stripper son, estás tan enamorada que ni pelas al stripper, ¿no? Hasta tanto amudeaste, Mónica Noguera, ¿no te acordaste? No, que ni siquiera les prestas atención. No es necesario, yo tampoco soy fan de esas cosas. Es verdad. A ver, Michelle, tú sí. Ay, pero no, pero mira, las despedidas ahí donde hay strippers son bien divertidas porque agarran a la festejada o al festejado que ya también se usa. No, mira, lo divertido es cuando tocan la puerta y todas, ¿quién es? Y llega el policía, amárame, yo fui, yo maté a Selena. Así casi, casi. Oigan, pero me da mucho gusto por Greta Valdés que esté con esta relación porque hay que recordar que cuando lo cortó con Horacio Pancheri, se andaba muy lastimada, se andaba muy triste y mira, se volvió a enamorar y nueve meses rapidito nos casamos. Pero creo que hizo muy bien en mantenerlo todo como bajo, pues fuera de, ¿no? Fuera de las cámaras, fuera de la prensa, fuera de la vida pública, porque también así ya fueron viendo cómo iba avanzando la cosa, si funcionaba o no. Y decía por ahí Pato Borghetti, el papá de Santino, que es exactamente expareja de Gretel, que Santino está muy contento con esto, que Santino quiere mucho a Leo. Entonces, bueno, pues todo parece indicar que todo es miel sobre hojuelas. Qué bonito, qué bonito. Hay que recordar que Patricio también tiene a su pareja, a Odalis, y tienen una hijita. Preciosa. Entonces, toda la familia se lleva muy bien como debería de ser. Qué bonito. Con todas las parejas de medio artístico. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Primero, laisión de Imagen Péu. Científica.